Pocas veces América puede presumir su llegada a la liguilla con números tan favorables cuando el resultado se trata ante los equipos que podría encontrarse en la liguilla, al menos de los que hasta ahora aparecen como calificados a la fiesta grande. Y es que los amarillos no han perdido un solo enfrentamiento ante los presuntamente calificados, y por el contrario acumulan 4 triunfos y 2 empates, por lo que si anteatras suma de a 3 o al menos un empate completaría el ciclo sin caer ante ninguno de los situados en la parte alta de la tabla. Las estadísticas dictan que los triunfos americanistas fueron contra León y Tigres fuera de la Azteca y contra Pachuca y Monterrey en el propio nido, mientras que los empates se dieron ante Jaguares y Toluca siempre de visitante. Atrás llega la Azteca como cuarto de la tabla general, y los emplumados tendrán que demostrar que aún sin Miguel Ayun y Rubén Zambuesa, ausentes para prevenir una lesión y Paul Aguilar suspendido, tienen el potencial para con el vuelo tomado terminar en la cima de una tabla que prácticamente les ha pertenecido todo el torneo.